Esto va a ser épico, papus. Y bueno, básicamente se aprobaron nuevos estatutos que dejaron sin efecto la elección de Jorge Rodas, pero a mediados de este 2022 la Corte de Constitucionalidad dejó sin efecto dichos estatutos y quedaría nuevamente Jorge Rodas como presidente. Pero Aguirre acudiría al Comité Olímpico Internacional quien sancionaría prácticamente al deporte guatemalteco y al Comité Olímpico guatemalteco dejando sin efecto cualquier competición de las diferentes disciplinas y ramas y los deportistas no podrán participar en juegos tanto regionales como olímpicos para representar al país hasta que no se resuelva esta situación. Una lástima por los deportistas. ¡La decepción! ¡La traición, amigos!